¿A qué sabe la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa dulce de somarroza y te dejas llevar por su delicioso sabor y la magia de sus burbujas. Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, para que vuelvas a ilusionarte con la Navidad. Comparte la ilusión con la gente que más quieres y brinda por todos los buenos momentos juntos. La ilusión tiene un sabor. Soma Roza, la sidra de Cantabria. Desde Soma Roza os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Miguel, ¿cómo has hecho bailar en la anterior actuación? ¿Ahora que tienes preparado que supere lo anterior? Pues vamos a hacer ahora un tema actual de Chimo y Nacho, Mi niña bonita. Bueno, pues nada, les dejamos con él. ¡Gracias! 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 Están todos los días aquí para comer, para cenar, para merendar, para disfrutar de la fiesta en esta discoteca El Refugio. Yo he venido un montón de veces, tú has venido alguna vez a cantar, sí. Sí, sí, he dado varios conciertos aquí y tengo que decir algo importante, que simbióticamente se come de categoría. Eso sí, siempre que venimos, comemos o cenamos y después ya a la discoteca, a disfrutar de la noche como hacemos hoy. Como hacemos hoy. Bueno, pues un día de estos vamos a tener que probar uno de los jabalíes que vayas matando, ¿eh? Porque el primero de ellos la habéis ventilado entre la familia, no nos ha quedado nada, ¿eh? Bueno, hicimos una fiesta increíble, fue un buen, un acontecimiento grande en mi casa. Mandamos a un carnicero con la arreglara y nos fuimos para Raus a un sitio. A la familia hicimos una juerga increíble. De cualquier cosa hacen una fiesta y es que la familia de Paco son músicos, tus hijos también. Todos mis hijos son músicos. Son músicos y además lo hacen francamente bien, un día hay que traerlos para disfrutarlos y lo disfrute toda Cantabria. Como decía antes, es un cántabro de pura cepa. Paco Escudero con el que brindamos otra vez por 2019. Paco, que sea un buen año para todos. Felicidades. Tiene casi veinte años y aún no sabe ni leer, su maestro fue la calle y la miseria. Fue creciendo en el engaño, rodando de mano en mano y náufrago sola en el fango de un burdel. Y ahora poseean un lujoso coche, se ha convertido en reina de la noche, sueños y amores pagados que la ayudan a olvidar. Y nace de un lujoso coche, se ha convertido en reina de la noche, su alma de gorrión espera tierna. La llegada de un amigo que la quiera de verdad. La llegada de un amigo que la quiera de verdad. Con el paso de los años, se olvidó de su niñez, navegando en alas de la fantasía. Vive su falsa alegría, en las noches de placer, olvidándose del tiempo del ayer. Y ahora poseean un lujoso coche, se ha convertido en reina de la noche, sueños y amores pagados que la ayudan a olvidar. Quizás en el rincón de una taberna, su alma de gorrión espera tierna. La llegada de un amigo que la quiera de verdad. Si la encuentras por la calle, con la sonrisa en la cara, pínzalo dos veces antes de juzgarla. Que todos en este caso, vamos en el mismo bar, trata de entenderla poco y nada más. Y ahora poseean un lujoso coche, se ha convertido en reina de la noche, sueños y amores pagados que la ayudan a olvidar. Quizás en el rincón de una taberna, quitarse en el rincón de una taberna, su alma de gorrión espera tierna. La llegada de un amigo que la quiera de verdad. Y ahora poseean un lujoso coche, se ha convertido en reina de la noche, sueños y amores pagados que la ayudan a olvidar. Y ahora poseean un lujoso coche, se ha convertido en reina de la noche, sueños y amores pagados que la ayudan a olvidar. Y ahora poseean un lujoso coche, se ha convertido en reina de la noche, sueños y amores pagados que la ayudan a olvidar. Y ahora poseean un lujoso coche, se ha convertido en reina de la noche, sueños y amores pagados que la ayudan a olvidar. ¿Se me olvidó otra vez? ¿Se te olvidó? ¿Y entonces qué canción cantamos? ¿Cuál era? Esa misma, esa misma. ¡Me estás liando! Es la revoltosa del grupo, que es Angélica. Una canción, antes que hablábamos de composiciones, aquí en la parte que me toca, pero nos gusta apreciar los grandes compositores que hubo, en este caso ya fallecidos, como en este caso ya hace unos cuantos años, esta canción de Paloma Querida, que era del grandísimo José Alfredo Jiménez, pues esta no es de otro menos como es el grandísimo Juan Gabriel. Da gusto escucharos y por eso les dejamos a todos ustedes, a los que están aquí y a los que están en casa, con Rafi y Angélica Cosío. Gracias. 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 Y no andemos con delfines bonitas, bellos mares, déjame ser libre como el viento, déjame volar como las colombrinas. Y así mi corazón se agite con las aguas y me deje soñar y reír, que sé todo lo que quiero, déjame navegar como dioses del mar y convertirme en sirena. Quizás yo te invito a sorgar esos mares y no andemos con delfines por qué bellos mares. Quizás yo te invito a sorgar esos mares. Y no andemos con delfines bonitas, bellos mares. Quizás yo te invito a sorgar. Déjame navegar como dioses del mar y convertirme en sirena Quizás yo te invito a suricar esos mares Sin andernos con delfines morirán bellos mares Quizás yo te invito a suricar esos mares Sin andernos con delfines morirán bellos mares Soñar es todo lo que quieras Muchas gracias, Gerda. Feliz año. Gracias. Es un año que tiene expectativas y que yo creo que podamos hacer cosas bien hechas La verdad es que la música de Cantabria ahora está fuerte Bueno, pues sí. Ahora está en un buen nivel. Yo creo que se puede sacar partida de estos años Hemos cambiado el orden. Hemos escuchado antes a Cumbres Montañesa Se marchó un vecino, una canción de Isidoro López Y ahora, ¿qué nos veis ofrece? Bueno, vamos a cantar una canción que yo compuse por lo menos hace 10 o 11 años Que habla de nuestro ganado autóctono que es la raza de la vaca tudanga Pues vamos a escuchar de nuevo en este especial de Año Nuevo Aquí en Cantabria Televisión a Cumbres Montañesas Hay que hacer un monumento a los que tienen tudancas Que son los contribuyentes de que hoy exista esta raza Porque su carne y su lesa han dado a la raza cántabra Fuerza para que esta región sea de lo mejor de España Hoy las Cumbres Montañesas cantan esta gran tonada Dedicada a los vaqueros que crían vacas tudancas Y es que su estampa es tan bella y tan elegante cuando anda Que la mandan desfilar como las mujeres guapas Son mis animales fieles En los que puedo confiar Por eso mantengo la raza Y la pretendo mejorar Ellas criaron familias Pasiendo por sus brañas Cantabria eres la madre De nuestras vacas tudancas Cuidaremos de esta raza Como la vaca la cría Y como ella de nosotros Tudancabida mía Te retan enfermedades A veces te quieren llevar Pero yo hago lo posible Pa' no dejarte marchear Pese a las dificultades Así lo hicieron mis abuelos También lo hicieron sus padres Y así me enseñaron los míos Llena tengo la cuadra Y hasta arriba el pajar Para dar las buen invierno Que hambre no van a pasar Ellas criaron familias Patiendo por sus brañas Cantabria eres la madre De nuestras vacas tudancas Cuidaremos de esta raza Como la vaca la cría Y como ella de nosotros Tudancabida mía Cuidaremos de esta raza Cuidaremos de esta raza Cuidaremos de esta raza Como la vaca la cría Y como ella de nosotros Y como ella de nosotros Tudancabida mía Cuidaremos de esta raza Cuidaremos de esta raza Cuidaremos de esta raza ¿A qué sabe la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante Que comienza cuando abres una botella De espumosa dulce de somarroza Y te dejas llevar por su delicioso sabor Y la magia de sus burbujas Una sidra elaborada con mucho mimo Y las mejores manzanas de Cantabria Para que vuelvas a ilusionarte Con la Navidad Comparte la ilusión con la gente Que más quieres Y brinda por todos los buenos momentos juntos La ilusión tiene un sabor Soma Roza La sidra de Cantabria Desde Soma Roza os deseamos Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo